Escuchad que bien suena la personalísima voz del Fari cantando Soy bellísimo Seguimos teniendo la carta, si esto es la de la carta Que hay muchas cartas Buenas noches Buenas noches, buenas noches Yo vengo a explicar el origen de la música Está muy confuso eso en principio En principio era un cuerno No es que sea una palabrota, no es Era un cuerno y entonces entre las tribus hacía uno Y otro Y ahí era lo de la música Los cuernos los llevaban las mujeres Ah, sí O sea, los hombres ponían los cuernos a las mujeres En una especie de cestas que llevan la parte de esto Luego Gregorio, vamos, el señor Gregorio Inventó los cantos gregorianos Un fraile muy pequeñito Que era mucho más bajito que yo Tenía un mote Que le llamaban el motete De ahí viene lo del motete Luego estaba este ruso que siempre estaba constipado Este era Rimsky-Gorsakov Verdi Es la canción célebre de Verdi Ojos verdes Serrano, que ya sabe Esquina Velázquez Luego una canción sobre los postres Que están haciendo ahora Creo que se está haciendo Manzanero Para Manzanita Bueno, peces de compota La canción del olvido Eso, por favor El autor de la canción del olvido ¿Cómo se me puede haber olvidado? Luego un pariente de Chicho Que era ruso Que era Chikovsky Para los íntimos Chichikovsky Bueno, si ha habido algún error en esto que he dicho Puede haberlo, ¿no? Vamos, yo de verdad Orina culpa ¿Cómo? No, digo Mea culpa Tengo esto que es Esto sí es Esto sí es Esto, ¿eh? Sí No sé qué es Y ahora quiero cantar un motete corto O sea, un motetillo Corto para que no se haya Es que con esto dos aquí me da un poco de violencia Porque ahora todos Tenemos que votar No lo ha salido mal, ¿verdad? El diccionario nos dice ¿Qué? Que no le ha salido mal la canción No, yo creo que la ha salido bastante bien El diccionario nos dice Que música gregoriana Es el canto religioso reformado por San Gregorio La música